Miren, ya está aquí el desayuno riquísimo. Mi profesión se llama Paraprofesional, yo soy una persona. Vean qué está haciendo este tramposo. Ya estoy aquí en la rosa, amigos, pero no hay nada. Y esta es la crema que hizo mi amore de calabaza. Y luego ahorita que alguien le come, le hace un comentario de qué. ¡Sacúdelo, mi amor! ¡Sacúdelo, mi amor! ¡Sacúdelo! ¡Ahí vas! ¿Y Andrés no lo sacude? No, no, no hagas nada. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Amigos, ya estamos comenzando el día, ya estamos en sabadito. Y ya me levanto con el desayuno, como siempre, mi amore. Un desayuno riquísimo, riquísimo. ¡Oh, yo quiero mi lechita de... ¿cómo se llama? Que compré el otro día. ¡Uy, estoy encantada con esta leche! O sea, me encanta. ¿Verdad, mi amor? ¿Y te gustó? ¡Sí, es deliciosa! ¡Oh, deliciosa! ¡Guárales, miren! ¡Me gusta! ¡Tiene vainilla! ¡Vainilla, sí! Así la compré, ¿verdad, mi amor? Y está bien rica. Ajá. A Adles y a mí. Digo, a Ryan y a mí nos encantó. Adles, no. Miren, el que ya se está atendiendo solito. ¡Ay, amores! ¡Diste, buenos días! Buenos días. Miren, ya está aquí el desayuno riquísimo. Pancakes, este, tocino, fresitas, jugo. ¿Cómo se llaman estas? Este, blueberries. Blue berries. Y syrup, para quien quiera syrup. Y aquí está mi cafecito. Aquí voy, juguito. Ay, no, mejor sí juguito de naranja quiero. Mejor juguito de naranja. ¿Tú qué quieres, Adlesitos, juguito de naranja? ¡Ay, miren! Adles le está poniendo el arte a sus hotcakes. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué son hotcakes? I mean, pancakes. ¿Cómo? Pancakes, hotcakes, hotcakes. ¿Cómo los quieran llamar? ¡Ay, qué bonito los decoraste, Adles! ¡Qué bonito! Muy bien. Así suena riquísimo. El comelón de tocino. Bueno, amigos, pues provechito ya aquí. Empezando este día. Ay, con el shaky, shaky, shaky. Miren. Mi favorita canción. Sí, mi amor. Pero, en realidad es mi segunda. Tengo cuatro. Ah, ok. No necesito cinco. ¿Qué dices, mi amor? ¿Qué es tu canción favorita? Segundo. Ah, ¿cuál es la primera? ¿Cuál? ¿Esa es la primera? ¿Esa es la primera? ¿Por qué traeslo más cerca, hermano? Sí, hazlo para que no se caigan, mi amor. Ok. El amor también está shaky, shaky esta mañana. Sí, shaky, shaky. Amor yanky. Ok, amor yanky. Ya también se los va a preparar bien rico. Y también ajé. Yes, gordos, gordos. Bueno, ya después de un rico desayuno, que viene la cruda. Ah, ahí va. Quiero levantar esos platos con una mano. No, se me van a caer. No estoy tan fuerte. Este, estoy muy débil. Entonces, mejor los vasos y ya. Ahorita. Ay, ya. Gracias, amor. Gracias. Ay, la cruda realidad, amigos. Ahora vamos a levantar. Les digo a la more que qué vamos a, con qué vamos a acompañar. ¿Se acuerdan que en unos vlogs anteriores les estaba yo enseñando una sopa, que para mí es como una crema, pero él dice que es sopa de calabaza que preparó. Bueno, pues no nos las hemos comido. Entonces, este, le digo que con qué la acompañamos. Y dice que con una ensalada y yo. Ensalada. Y dice, sí, dice, es una comida, es un plato completo, dice. Una sopita, dice, y un ensaladita y yo. No, y la carne, ¿dónde está la carne? Y dice, no tiene que tener carne. Y yo, sí, yo no puedo vivir sin carne. Entonces, este, yo creo que vamos a hacer un pollo, yo creo que nada más asado. No sé. Y este, y la vamos a comer. Eso, vean, es tan temprano. Bueno, son casi las diez y media. Y ya estoy pensando en qué voy a hacer de comer. ¡No! Pero ni modo. Miren, el trastero que me espera ahorita para acomodar. Ahorita me lo echo rapidito. Tengo que, que este, acomodar estos trastes. Porque de este lado ya me están esperando todos estos trastes. Para acomodar ahí en la, en la máquina. Ay, este está. Digo, este es mi café. No, este no es mi café. Está vacío. Este, y, pues sí. La verdad es que no, no voy a hacer mucho que hacer. Yo lo único que voy a hacer es ir a atender mi cama. Para levantar aquí esto. Y, este, y darle una aspirada. Aquí rápido. Así. Porque ya saben que, ah, quiero irme desde cuándo. Desde cuándo estoy que me quiero ir a comprar unos leggings. Que no tengo leggings. Nada más tengo tres y ya están súper viejitos. Y, este, entonces quiero como que ver si me puedo ir antes. Ojalá y pueda. Si no, pues ya, me llevaré a los dos nenes. Pero a ver si me puedo ir antes de que se vaya mi amore a la Ross. Yo sola a comprarme unos leggings ahí. Para, este, para el gimnasio. Y, este, y ya. Porque de verdad que no tengo, no tengo. O sea, tengo dos, tres, tres. Pero ya les digo, están viejitos. Ya no, ya, ya quiero unos nuevos. Entonces, este, pues eso es lo que tengo pensado hacer el día de hoy. Voy, quiero agarrarme, por ejemplo, poco a poco. Porque ya saben que, la verdad, honestamente, con esto del trabajo. Porque, para los que no saben que son nuevos, muchísimas gracias por llegar y permitirme entrar a sus hogares. A mí, a mi familia. De verdad, muy, muy agradecida de que estén aquí. Ojalá y se queden muchísimo tiempo. Pero, bueno, así de rapidito. Este, yo trabajo. Yo tengo un trabajo donde yo debo de cubrir un horario. Mi profesión se llama paraprofessional. Yo soy una persona que trabaja con, con, ahorita estoy con jóvenes. Trabajo en la high school. Este, de aquí del distrito donde yo vivo. Y trabajo con jóvenes con necesidades especiales. He trabajado en diferentes áreas. Pero, cuando digo diferentes áreas, me refiero que esta carrera de, esto de paraprofessional. Se divide como en los salones de, de, su beer profound. Que son los niñitos con mayor necesidad. Este, el otro es mile motoring. Que son como, que son, no están tan, tan, como les diré, tan. Sí, su nivel de aprendizaje no es tan bajo. Y luego ya es un poco más alto, ¿no? Entonces, he trabajado en todas las áreas. Tenemos behavior también. Cuando los niñitos que, que tienen un, como, como comportamiento agresivo. Y todo ese rollo. Con, en todas las áreas yo he trabajado. Ya llevo tres años. Este es mi tercer año. Y, este, entonces, pues, eso es a lo que yo me dedico. Y, les repito, tengo un trabajo. Entonces, la verdad, así que, mis sábados y mis domingos, pues, sí son como para andar haciendo mis labores domésticas. Como ahorita que tengo que lavar, que tengo que medio escombrar. Y todo ese rollo. Pero, no, no me la paso así como que limpiando todo el tiempo. Y no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. Y, mis sábados, sí. Ahorita he decidido que voy a agarrar como un, un día. O, por ejemplo, hoy sábado me voy a agarrar, no sé, este cajón, vamos a decir. Este, este cajón aquí o esta parte de aquí abajo, ¿no? Y la voy a acomodar poquito a poquito. Voy a ir haciendo eso. Estar acomodando poco a poquito. Porque así que yo diga, tengo todo un día para limpiar. La verdad es que, sí, lo, lo estuve haciendo. De hecho, eso es mi rutina de todos los sábados. Que agarro y que hago el quehacer de mi casa y todo ese rollo. Pero se me va todo el día, amigos. Y la verdad es que no lo disfruto. Entonces, les repito. Sí, sí, yo mantengo escombrada mi casa limpio y todo. Pero, este, ahorita me voy a, me voy a enfocar más ya como que en salir. También, esto lo estuve haciendo durante esta temporada de invierno. Porque, pues, ni para salir. O sea, a los neres ni para sacarlos. Porque hace frío. Solamente en lugares cerrados, ¿no? Pero, este, pero ya cuando se empieza a componer el clima. Entonces, sí, ya no me la voy a pasar encerrada. Voy a salir con los neres. Porque aparte, ellos tienen que salir, amigos. Tienen que, de, 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 como. Tienen que salir. A tomar el aire, a jugar, a gritar, a brincar. Y todo ese rollo, ¿no? Que aquí también lo hacen. Aquí me dan sus gritos. Pero, vean. Aquí, este, pues, juegan adentro. Y yo entiendo que ellos como que a veces se desesperan. Pero, bueno. Ya no los voy a aburrir con la plática. Esa es la cosa. Entre semana, pues, yo me voy a mi trabajo. Mi amor trabaja. Tenemos un negocio. Y, este, y los nenes en la escuela. Y todo ese rollo. Y ya saben, ¿no? Pero, bueno. Pues, a ver qué hago más tarde. Ahorita estoy haciendo eso que les digo. Acomodar los trastes. Y, antes, hoy, sábado, mi amor, se va al trabajo. Como eso de las tres y media. Entonces, por lo regular procuro tener comida lista. Para que él se lleve. Porque ya no regresa hasta en la noche. Hasta en la noche. Hoy cerramos nuestro negocio más tarde. Entonces, él ya regresa hasta... No, Rosy, quítate de ahí. Rosy, Rosy, quítate. Él regresa ya tarde. Entonces, por eso, me gusta que se lleve su comidita. Para que tenga que comer y todo ese rollo. Y no se me vaya a desmayar de hambre en pleno negocio. Porque luego le digo. Cuando no llevas, cómprate. Y nada más me dice que sí. Pero yo no sé si realmente se compre o no, ¿ven? Entonces, por eso trato de que los sábados, cuando él se va. Ya esté la comida hecha. Sí, que ya esté la comida hecha. Y pues ya veremos. ¡Vamos! 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 Un osito, yo tengo un osito. Yo tengo una cometea. Yo tengo un cometea. Cometa. Cometa. Yo tengo una pelota. Bien. El final. Sí, así se dice, no se dice bien, porque estamos hablando en español. No. Oh, sí, este libro es en español. No. Oh, sí. Porque, mira, I have... ¿Qué tengo? Look. I have a car. No, sácate. I have a car. Amigos, ya terminé de escombrar mi cocina. Nada más que, miren, me puse aquí con los nenos. Orion está leyendo con mi amor en la recámara. Y yo me puse a leer con Adles. Bueno, él me estaba leyendo y ahorita le hice un dictado. Pero tiene algunos errores que aquí me va a corregir porque me hizo una letra tan feita. Pero me hizo una letra tan feita porque lo hizo acostado. Entonces le digo que no. Que aquí sentadito, si él se sienta, él me va a hacer una letra muy, muy bonita. Porque su letra de él es muy bonita. Ahorita vemos. Vamos a ver las que están escritas mal, que te equivocaste. Entonces ya ahorita yo les revisé y hay algunas que escribió mal y las va a volver a escribir al lado. Pero ahorita le digo que aquí sentadito porque cuando uno hace tareas se sienta para que esa letra no salga bonita. Tengo calor. Le vas a hacer una línea. Muy buena idea, Adles. Muy buena idea, miren, ya están. Ya después de que terminen su tarea esta, ya se pueden ir a jugar. Ahora sí. Aquí te faltó el espacio. Tengo espacio calor. Porque todo junto no se escribe. Tienes que dejarlos escribir en esto. ¿Te gusta hacer tarea? Ajá. ¿Sí? Uy, para que aprenda mucho, ¿verdad? Mucho español, ¿verdad, mi amor? Ay, chiquito. Ay, qué mi cosita. Muy amable. Ya. Ándale, vamos a corregir a esta tarea porque ya después de aquí me voy a echar un bañito. Y ahora sí calle, calle. Nos vamos todos a la calle. Me los iba a llevar a ellos porque tienen el día que se llama Dino Days. Tienen que ir vestidos con algo de un dinosaurio. Pero este me sale con que no, que él toma sus propias decisiones y que no quiere. Y yo me quedé, ah, bueno, pues mejor para mí no gasto. Porque tú no haces nada. ¿Tú no haces nada? ¿Tú no haces nada? No, tú no tienes que hacer nada. No, 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 no. Los niños hablan de sus soques. Ah, bueno. Por eso no quiero, porque dice que todos modos aunque vayan vestidos no hacen nada interesante. Digo, bueno, mejor para mí así no gasto. Entonces nada más, no sé todavía si me voy a ir yo sola o con ellos, depende ahorita. Pero, ¿dónde vamos? Yo quiero ir a la tienda a comprarme unos leggings, mi amor. Y luego, no sé, si quieren quedarse aquí con su papá, porque su papá no fue el que quiere ir conmigo. Él nunca quiere ir de compra. Sí, ya sé. Estuvieron jugando un rato, ven que estaban jugando video games con el amore. No, no por un rato, por una hora. Por una hora, imagínense, no solo un ratito, una hora. Entonces ya ahorita, ándale, termíname de esa tarea. Y ahorita les enseño su tarea, qué bonita. Porque los LiliTubers quieren ver la tarea de Adles, cómo quedó bien bonita, ¿ok? No, esa tarea está fea, porque hiciste la letra fea. Hazla bonita para que la vean ellos. Miren, amigos, los nenes están tratando de buscar a mi amore y no lo encuentran. Vean qué está haciendo este tramposo. Rusty te va a delatar, amore. Déjame ir a traer a esos nenes. Orion y Adles, tráiganme la ropa sucia de su recámara, por favor, que ya voy a lavar. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue papá entonces? Y no aparece papá, ese papá travieso. ¿Dónde se habrá ahí? Rusty, Rusty. Sí, Adles. No grites. Lo andaban buscando y papi se andaba escondiendo el travieso, mi amor. Rusty, ¿no te gustan los gritos? ¿Los estás callando? Ok, tú también cállate entonces. Te andan busque y busque, amore. ¿Dónde estabas? Pobrecito. I saw your head peak out. That's not where I was the whole time, though. ¿Dónde estabas? Placeless. Always right behind you. Watching you. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? Aquí estoy. El volador de papantla. Rusty, ¿por qué no te gusta que jueguen así? Te pones todo un loco. ¿Ojito? ¿He gets excited? Oh, tú también quieres jugar, Rusty. Entonces, a ver, agárralo como volador de papantla. No, no, no. Él no lo hagas así. Bueno, oigan, rápido, tráiganme su canasta de ropa sucia y ya se ponen a jugar. ¡Córrele, córrele! Ya mejor yo me voy, amigos, porque estos no me obedecen. Mejor yo vengo por mi ropa sucia porque estos ni me pelan con tanto escándalo. Pero, oh, Dios, qué risa es, amore. Les está escondiendo de ellos y ellos como locos buscándolo por todos lados. Y, mami, ¿dónde está papi? Yo tampoco sabía que se estaba escondiendo. Miren, no tengo mucha ropa, lo bueno, porque ven que el lunes no hubo clases y que aquí me quedé a chachear. Entonces, realmente no tengo mucha, pero digo, para que no se me junte, vámonos de una vez. Ay, ay, ay. Ok. Ya, ay, ay, ya llegó aquí, miren. Bien obediente, ya me trajeron su canasta de ropa sucia, ahora sí a lavar. Ahora sí ya por fin terminé. Según yo me quería ir a la tienda sin niños, pero me agarré que hacer la comida, luego me agarré un poco ahí a descansar con mi amore. Nos hicimos mensos, hicimos este... Mi amore se sentó con Orion después de hacer un poco de matemáticas y, bueno, se me fue el tiempo ya. Pero termine, miren, amigos, les voy a enseñar que ya tengo lista su comida de mi amorcito. Aquí está, aquí está su pollito. Les hice una ensalada que al ratito se las enseño. Y ya tenemos aquí su cremita de calabaza que hicimos el otro día que les enseñamos en un blog y que les dijimos que ya nada más se tenía como que hervir un poquito para que los sabores se juntaran de todas las especies que puso. Y este... Lleva su dressing aquí para su ensalada y un poquito de queso para su ensalada también. Entonces ya aquí, miren, esta es su lonchera de mi amore. No sé por qué, pero siempre yo les digo que si se lo pongo en la mochilita que tiene, dice que no, que se los ponga aquí. A él les gusta usar estas bolsas de papel. Ahí se lleva siempre su lonche, por eso le digo que es su lonchera. Entonces pues ya, mis trastes, vean, ya está aquí la máquina, la acabo de poner, ya está funcionando. Ya saqué la ropa de la lavadora, ya la tengo solamente ahí en mi cama toda extendida. Pero eso lo voy a hacer ahorita porque ahorita, miren, me dice el amore, vente mi amor, acuéstate conmigo un ratito. Y le digo, bueno, te voy a poner tu comida, miren, aquí está toda mi ropa. Le digo, te voy a poner la comida y ya que esté en la bolsa, ya entonces me vengo y me acuesto contigo por 10 minutos, ¿verdad? Porque ya te vas. En 3 minutos. ¡Oh! 3, ya no me dio... Ya no me dio tiempo de acostar. Ok, me acuesto 3 minutos contigo, mi amor. Cuéntalo. 1, 2. Ok, entonces los dejo porque voy a quedarme 3 minutos a las 2. Ah, no, que me... No, 1 minuto. No, 3. Ahorita voy corriendo y la tapo y la meto. 2 y media. Ok, bye. Ya se va mi doctor Chapatín. Adiós. Es que la bolsita... Hay un programa en México que había un señor que se llevaba su bolsita de papel y se llamaba doctor Chapatín. Ok, mi amor. Bye. Bye, Beti. Bye, Beti. ¿Te llevas todo? ¿No se te olvida nada? Ok, bye. Bye. See you later, alligator. Bye, Herbie and Herbie. Bye. Bye. Bye, mi amor. Drive safe. No manejes como loco. No andar en el teléfono mientras manejas. Si no, te pego. Adiós. Ya estoy aquí en la Ross, amigos, pero no hay nada. No encuentro nada. Miren, estos son los únicos que encuentro. Y no me gustan. Están medio feitos. Feitos. Sí, el único decente que más o menos como que creo que me va a gustar o que me está gustando. ¿Ahí dónde está? ¿Es este? No, mi amor. Ese no. A ver. Es otro. Ah, ya lo perdí. Oh, este de aquí. Este. Pero hasta eso no estoy segura. Lo voy a checar. Sí, 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 sí. Orion, sí, sí, para que termine más rápido. Pero bueno, me lo voy a medir a ver qué tal se ve. Voy a seguir buscando porque de verdad es que no veo. También se ve muy bien, mi amor. Sí, ni me lo he puesto. ¿Cómo sabes que se ve bien? Es muy bien. Miren, porque estoy buscando aquí y de verdad que no hay. Como que estos, por ejemplo, estos no son para exercise. Están súper delgaditos. No, yo creo que estoy en el pasillo equivocado. Voy a seguir buscando. A ver, ven. Vamos por aquí. Vamos a seguir buscando por aquí, por aquí, por aquí. Vuelta, vuelta, vuelta. No, pues no. A ver, ¿esto qué es? No, creo que este es como el que traigo, ¿no? Pero en short, ya. Híjole, la verdad es que me encontré muchas opciones. Vean, nada más tengo uno. Este me lo voy a medir, pero no sé. Depende de cómo se me ve. Es un pantalón de mezclilla blanco porque no tengo blanco. Dos. Tres. Cuatro. Son cinco diferentes. No estoy muy convencida, la verdad. Nada más voy a ver cómo se me ven. Y si no, pues sí, yo creo que voy a buscar online. Por eso es que no me gusta casi venir a mí de compras porque no, como que siento que cuando voy no encuentro lo que yo quiero. Y este, tiene su, ¿cómo se dice? Tiene como que sus pros en contra de que vienen. Pros en contra. Ajá, sí. Pros en contra. Si vienes, te lo puedes medir. Y si lo encargas en línea, pues no te lo puedes medir ahí. Como te toque, ¿no? Y tener que batallar con el menos, a ver, mi amor. Con el, el regres, el regresarlo y todo ese rollo, entonces no sé. Pero, pues, a ver, no estoy muy convencida, pero vamos a ver. Miren, amigos, me puse este y dice Orion logo luego. ¿Qué dijiste, mi amor? ¿Qué no? No, pero ¿qué dijiste? Que no, que definitivamente no le gustaron. No, y se ven horribles. Aparte de que está súper delgadita la tela. Vean, se hace horrible esto. Se ven muy, muy feos. No, fracaso. Arles, déjame ver, mi amor. Deja que vean aquí. Vean, ¿qué es esto? ¿Qué pecs? No, no, están horribles estos. Vean, y aparte, ¿cómo quedan de aquí? O sea, de por sí yo tengo muy flaquito aquí abajo. Y vean esto que se ve horrible. Están bien feos. Esto aquí. Este uno definitivamente será mucho mejor, mamá. A ver, vamos a ponerme ese, entonces. Me mido ese a ver qué pasa. It'll be much better. ¿Sí? Ok, con estos niños, pura risa este, ni me subió, amigos. Está bien apretado. Y dice Ryan, hazle así, mami, hazle así. No, mi amor, ya. No, 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 está horrible. Bueno, no horrible, este sí está bien, pero está súper mega apretado. O sea, que me queda muy chiquitito. Vean, ni siquiera me lo pude subir bien. Ya siento que me está cortando la sangre, la circulación. Ay, ay. Y luego con estos niños que vean, que me hacen reír. Ay, ay, ay. Déjenme ya. Te lo voy a quitar porque no manchen. Fracaso total en esta salida, eh. Fracaso total, ya. Quítate tú, quítate. Quítate. No encontré nada, los que me medí no me quedaron, amigos, o sea que, ni modo, me voy a tener que ir a pedirlos en internet porque de verdad que no me quedó absolutamente nada. Estaban muy pequeños. Y luego con la pura risa con estos niños que no, mami, ese no se te ve nada bien, mami. No, mami, ese está muy apretado, mami. Entonces, pues, vámonos a Marshalls, a ver si ahí encontramos algo, a ver qué onda. No sufras, está aquí al lado, mami. No les gusta venir conmigo. Ya estamos en la vecina de la Ross. Estamos aquí en Marshalls y ahí dice Women's Active. So, vamos a ver. Vengo de rápido. Si aquí lo encuentro, ya. Adiós. Bye, bye. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Es aquí? A ver, espérate, mi amor. Pues aquí dice Women's Active. Pero yo creo, oh, aquí está, aquí está. Ven, aquí está, mi niño, lo que busco. Small. Estos son nuestros pantalones, de este lado. Vénganse, de este lado. Oh, aquí hay, miren. Aquí sí hay varios. Ah, miren, hubiera venido aquí desde el principio. Bueno, ojalá ahí me quede y me guste. Entonces vamos a buscarle. A ver, ¿qué tallas son estos? Estos son medianos. Yo necesito pequeño, pequeño. ¿Dónde está? Empieza desde acá. Ahorita déjame empezar desde acá, mi amor. Tengo... No, no, realmente no, mi amor. Pero tengo que empezar de aquí porque esta es mi talla, la pequeña. Estos están muy grandes. A ver, ay, pero estos son extra small. A ver. ¿Será que soy extra? Es que en algunos soy extra small y en otros soy este... Small. A ver. No, no, no. Ay, ay, ay. Se zafó. Así. Ah, este dice extra large. Ok, estoy en el extra large. So, small es aquí. Oh, extra small es aquí. Pero estas son playeras. No son pantalones. Estas son como sudaderas. Déjame buscar el extra small de los pantalones. Estos son shorts. Ah, aquí extra... Aquí están. Extra small. Aquí están. Ay, no, sí se ven súper chiquititos, ¿no? Yo creo que estos no me caben. Oh, maybe small. Oh, pero mira, por ejemplo, este se ve más grande. Y yo creo que en este sí entro. No, pero este definitivamente está, pero súper chiquito. No, no, esos no. Este está muy pequeño. Se ve como muy pequeño para mí. Es que miren mis ayudantes. Dios. A ver, vean. No. Gracias, mi amor, pero este color no me gusta nada. Este me gustó, pero yo siento que está muy pequeño. You should try small. Maybe we'll do small. A ver. A ver, me lo voy a... Ponlo ahí en el carrito, mi amor, este. Que sí, a ver, vamos a ver. Ponlo en el carrito. ¿Te gusta este color? Sí, ándale, ese. ¿Qué talla es? Ese es el que quiero. Ese. Pon estos dos. Ay, I'm sorry, papi. Ya te ando pegando. Este es el que me gustó, pero miren, este es en pequeño y este es en extra small. No, mi amor, no me gusta. Ponlo en el carrito, papi, porfis. Ya tiene un rato que regresamos de este... De la tienda. Y es hora de comer. Toma tu servilleta, mi amor. Miren, ya están aquí. Tenemos nuestra ensaladita que les dije. Le puse lechuga, jitomate, aguacate, pimienta, sal y espinaca. Y nuestro pollito ya también aquí está. Y esta es la crema que hizo mi amor de calabaza. Pero fíjense que estaba hace ratito que estaba un poco más caliente. Estaba más aguadita y ahorita ya se está espesando otra vez. No sé a qué se deba. Bueno, pues ya está aquí nuestra comida. Ya vamos a comer. Provechito. Si están comiendo, si están cenando, si están desayunando, yo no sé. Pero provechito. Y ya este, pues esta es nuestra comida del día de hoy, amigos. Muy rica. Muy saludable. Y ya este, los nenes todavía no están convencidos de la crema. No la han probado, pero todavía están así como que mmm. Pero ahorita que la prueben. ¿Ya lo probaste? ¿Te gustó? No, no. ¿De verdad? ¿Por qué? A ver, pruébalo. Ah, sí. A ver, prueba tú de saber qué. Ah, sí. Ok, no, miren, le huyen, le huyen estos nenes. Ah, me gustó. ¿Te gustó? No. Ahí. No mucho. No mucho. A ver, yo la pruebo. A ver. Está bien rica. De verdad, sí sabe muy, muy rica. ¿Es como pumpkin pie? No, no es la, no, a mí no me sabe pumpkin pie. Pero bueno, ya, ahora sí, provecho. Que Diosito bendiga sus alimentos. Y a comer. ¡Gracias! 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 Miren quién ya está en casita. ¡Aquí estoy! ¿Cómo te fue, mi amor? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? No estamos tan bien, sí. Mmm. Pero de todos modos, siempre hay que darle gracias a Dios por lo que sea. Así sea poquito, pero nos dio algo. Así que todo está bien, mi amor ¿Qué andas haciendo, mi amor? Estoy checando tu canal No, checa el tuyo No cheques el mío Dame información del tuyo A ver, ¿qué me dice mi amor? ¿Cómo anda en su canal, mi amor? Tengo 327 suscriptores ¡Órale, amores! ¡Yay! Casi mil vistas en mi primer video ¡Oh, my God, amores! ¡Oh, my goodness! Amores, enséñame esa cara ¿Es de felicidad o no? No, soy famoso ¡Órale, amores! ¡Felicidades! ¿Alguna vez creíste que ibas a tener mil vistas en tu primer video? Sí ¿Ah, sí? Yo cuando subí mi primer video Nunca me imaginé que iba a llegar a mil vistas Y llegó, pero después de mucho tiempo ¿Y tú cuánto tiempo llevas con tu canal? ¿Tres semanas? ¿Dos semanas? No sé, pues Tú sabes los videos que puso en mi Facebook del negocio Ajá, siempre digo Casi mil vistas ¿De verdad? Sí ¿Y tú qué tienes que yo no tenga? Ajá, mi vida Lo que pasa es que tú lo haces con mucho amor Y como es algo que te apasiona Pues por eso Más que nada yo creo que es porque haces algo que a ti te gusta Entonces eso cuando se hace con gusto Lo refleja si a la gente le gusta Pero bueno Pues ya, aquí está en casita Sí, mi amor Vamos a hacer un video ¿Vas a hacer un video ahorita? Ah, sí Porque hoy es domingo No, mañana es domingo Y ya tiene que haber video en ese canal Sí Órale El amor Va a hacer video Ok ¿Escucharon a mi amor, amigos? Me voy porque quiere que Que te ayude a grabarte ¿Eso es lo que quieres, mi amor? Sí Órale Me está pidiendo ayuda para uno de sus videos ¿Eh? Qué padre Así que si no saben El amor tiene un canal de YouTube Aquí les voy a dejar el link Para que vayan y se... Y lo chequen Y si les gusta mucho Que se suscriban Y vean sus videos Y de verdad Es algo que a él le gusta Que algo que a él le apasiona Y yo creo que Ya ustedes se van a dar cuenta Más o menos de qué se trata su canal Oigan Este Que ya ni les dije Que no compré nada En ninguna de las dos tiendas que fui Porque Tengo un gran problema El problema es que yo Estoy muy chiquita Muy chiquita Ya les he dicho Que soy la mujer más pequeña Del planeta Tierra Y entonces Este Pues me es muy difícil Encontrar ropa Que me quede Entonces los que Los que encontré No me quedaron Y el que me quedó No me gustó mucho Entonces dije No, no voy a comprar algo Que realmente No me guste mucho Cómo se me ve Porque así pasa Que luego compro ropa Ok Se me ve Sí, se me ve Ok No muy convencida Y ahí está Entonces ya como que Estoy llegando Como que no No me voy a comprar algo Si realmente no me gusta Entonces no me compré nada Amigos Voy a checar los que me dijo Mi amor En Costco online Y este Y pues ya a ver Si me compro eso Si no Pues ya a ver Que hago Pero realmente Si no No me lo compré No me compré ninguno Porque no estaba 100% convencida De que diga Uta Este sí me gustó Mucho No Entonces bueno Ya me voy a despedir Como saben Pues este fue Nuestro día de hoy Yo aquí estoy Edite y edite videos Mi amor Es bien concentrada Editando su video Ay tan bonito Ay mi amor Te ves bien guapo Editando videos Como todo un youtuber No 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 creo Si de verdad Amor El amor ¿Qué? Nada Nada mi amor Tú sí Estás muy bien Mi amor Oh Oh my goodness El amor El amor No puede parar De reír Con su video Amigos Qué final Mi amor Qué final Riquísimo Amigos Es que no paramos De reír El amor Y yo con su video Y luego ahorita Que alguien le come Le hace un comentario De que Cómo A ver Déjale ver el comentario Porque el amor Y yo estaba Muy risa y risa Dice Señor amor Está bien chido El destapador Ay Tenía que ser Mi Isabela Hermosa Isa Gracias por ese comentario Nos hiciste la madrugada Porque ya son casi La una de la mañana Dice Hoy aprendí Cómo servir Una chela Porque yo siempre Me las echo Estilo Albañil O sea Desde la botella Entonces tú no te la echas Al estilo ¿Cómo se llama? Construction worker También algunas veces A veces Pero cuando estoy en casa Siempre me pongo Mi chela En un vaso Ok Ok Ahora sí Ya Es que ese comentario Nos estaba matando De risa Hace rato La morir Y a mí Y yo todavía Sigo traumada Amigos Ay 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 Oh my god Pero bueno Pues ya Los queremos mucho Recuerden que Este Les Estamos Súper Súper agradecidos Con todos Todos Y cada uno De ustedes Que han llegado Que se han suscrito Y de corazón Espero que se queden Aquí por muchísimo Tiempo Por muchísimo Tiempo Gracias por Darnos esta oportunidad De llegar a ustedes Por medio de estos videos Y recuerden que Todo lo que ven aquí Es solamente Nuestro día a día No No es nada Que nosotros Ay Planeemos Voy a grabar esto Voy a decir esto Voy a hablar esto No es solamente Como vivimos Nuestro día a día Así que Los queremos mucho Les mandamos muchos besotes Y nos vemos en el siguiente Video Adiós Bye